Miembros de la sociedad civil no salen del asombro de cómo han encontrado en los módulos de la Mara MS y de la Pandilla 18 una millonaria suma de dinero y armas, lo que aseguran que los centros penales han sido un centro de operaciones para estos grupos delincuenciales. Pero después un tema muy claro que tiene que ver también con el control de las personas que tienen bajo la coordinación o que tienen bajo el control la dirección de los centros penales. Al final creo que hay una responsabilidad compartida entre el Estado pero también de los funcionarios que han estado a cargo en los últimos años. Lo que nos refleja es que realmente el Estado no tiene el control de las cárceles y las cárceles se han convertido más bien en un centro de operaciones del crimen organizado. ¿Es increíble encontrar este tipo de cosas? Es increíble como en un centro penitenciario puede haber dinero, pueden haber armas, pueden haber otro tipo de aparatos electrónicos que no son permitidos y lo que nos establece es que no hay ningún tipo de control, que el control no tiene el Estado, el control no tiene el crimen organizado. El ingreso de armas y dinero en los centros penales ha tenido el apoyo de las autoridades de estos recintos, asegura el presidente de la Asociación para una sociedad más justa, por lo que se le debe de deducir responsabilidades penales. ¿Y quiénes manejaban los centros penales? ¿Y quiénes fueron los responsables? ¿Cómo entra una 11 AK-47 al centro penal? O sea, las preguntas que uno se hace. ¿Será que entraron invisibles o que entraron, aparecieron ahí? No, a alguien les permitió la entrada. Y esas son las cosas que tenemos que explicar y esas son las cosas que la ciudadanía quiere, que se deduzcan responsabilidades. No basta con que me muestren las 11 AK-47 o 15, no basta que nos muestren eso. ¿Quién es el responsable? Mientras no sancionemos, mientras la autoridad no actúe. Miren, oígame, este país, pero yo creo que tenemos, nosotros hacemos nuestro esfuerzo como sociedad civil, pero queremos que otros sectores se puedan sumar a este esfuerzo para que podamos mejorar esta situación. El hallazgo de dinero y armas queda evidenciado que el Estado nunca ha tenido la gobernabilidad de los centros penales, aseguran los miembros de la sociedad civil, lo que ha facilitado para que desde allí se planeen actos delincuenciales. ¡Gracias!